Telemax presenta Hoy es martes de ensaladas y vegetales en fusión. Bienvenidos, comenzamos. Me da muchísimo gusto que me deje entrar hasta su cocina. Por mi parte lo invito a que pase a la cocina de fusión a través de las líneas de comunicación. El 236-5770-01800-TELEMAX y también nos puede encontrar en Facebook. Recuerde www.facebook.com-fusión-JuanÁngel. Si se le hace difícil tomar el teléfono, pareciera que unos años atrás hubiéramos dicho que sería difícil tomar la computadora para comunicarnos a través de Facebook, pero ahora se nos hace más complicado yo creo tomar el teléfono. Pero cualquiera de las dos formas son bienvenidas para que usted se comunique con nosotros. También estoy en Twitter, sígame en arroba JuanÁngel B. de Vázquez de Encinas. JuanÁngel B. Ahí podemos estar en contacto los 365 días del año. Y si se perdió el programa, lo puede ver en la repetición a las 22.30 horas. O si no, en nuestro canal de YouTube que es Fusión Telemax. Fusión Telemax se puede suscribir y en el momento en que subamos un video le llega la actualización a su correo de que ahí está el video para que lo pueda ver cuantas veces quiera. Hoy es martes de ensaladas y vegetales y vamos a preparar un platillo que podría ser la guarnición o podría ser a lo mejor para la cena. A mí se me antoja como para cenar una coliflor gratinada. Y los ingredientes se los voy a presentar a continuación. Obviamente para este platillo vamos a utilizar una coliflor. Si se fijan, está perfecta. Generalmente las coliflores cuando ya tienen algún tiempo de haber sido cortadas y exhibidas en el supermercado, tienen puntitos negros. Aquí esta tiene un pequeño puntito negro. Es una coliflor bastante fresca. Y cuando tienen puntitos negros no significa que esté podrida. Significa que maduró, está demasiado madura y se puede comer, no hay ningún problema. Vamos a utilizar coliflor con todo y el tallo. Generalmente utilizamos nada más la florecita, pero ahora vamos a utilizar también el tallo. Vamos a ocupar cebolla blanca, puede ser cebolla morada también. De este lado hay tocino. El tocino hace de cualquier platillo una maravilla. Vamos a ocupar salchichas. Pueden ser de pavo, de res, mixtas. Por acá hay crema regular. No es crema ácida. Puede poner crema ácida, si usted lo desea. Puede agregar queso cottage, puede agregar nata. Qué bendición si tuviera un poco de nata por aquí, pero de hecho ayer anduve buscando y no conseguí. De este lado hay perejil. Puede ser perejil fresco también, pero es más fácil. Yo creo tener en la cena siempre a la disposición el perejil deshidratado. Vamos a ocupar parmesano rallado. De este lado hay mantequilla, sal, pimienta y también unos dientes de ajo. Esos son los ingredientes que vamos a utilizar. Se trata de una coliflor que vamos a hornear. Puede ser en el microondas o puede ser en el horno convencional. Yo de este lado tengo las dos opciones. A ver, si usted la va a poner en el horno de microondas vamos a ocupar un poco de este plástico transparente que le decimos vitafil, de hecho es la marca. Para tapar el refractario que vayamos a utilizar. Si lo vamos a cocinar en el horno convencional vamos a ocupar papel aluminio. Obviamente no se puede poner papel aluminio en el horno de microondas porque surgen por ahí algunas chispas al grado de que se puede quemar el horno de microondas. Entonces, ahí están las dos opciones. Se puede hacer tanto en uno como en otro. La cuestión aquí es que en el microondas se va a secar más rápido la crema y esto nos va a llevar a que la coliflor quede no tan fresca. Vamos a cortar solamente el tallo. Pero, ¿qué le parece si eso lo terminamos de hacer después de la siguiente información de nutrición? La coliflor es una excelente verdura que contiene una gran cantidad de aportes nutricionales desde todo punto de vista. Posee importantes niveles de agua, no tiene muchas calorías y se destaca por su presencia de folatos, vitaminas y minerales en general. Sin duda alguna, la vitamina C es la más presente dentro de la composición nutricional de esta hortaliza. Esta es ideal para el colágeno, los huesos, los glóbulos rojos y para favorecer la absorción de hierro. Ya regresamos a este lado del estudio y quiero enviar saludos a las personas que se comunican a través de Facebook. Gracias a Giovanna Villa Dulce, Giovanna Villa. Dice, qué rico la sopa de verduras que preparaste ayer con caldo de carne o de pollo me late más con carne. Así como hicimos un consomé de tomate ayer cuando pusimos a cocer los tomates, podemos hacer un consomé poniendo a cocer huesos de pollo o huesos de carne. Vamos a bien enviar saludos a Lupita Castillo Encinas. Un saludo a San Pedro de la Cueva, al señor José Castillo de parte de sus nietas Yanely y Marlén. Ahí está el saludo. Joel Ramos, ¿podrías mandar saludos a Laura Elena de San Luis, Río Colorado? Un saludo a quienes nos siguen en los municipios de la frontera del estado de Sonora, Agua Prieta, Nogales, San Luis. Elisa Enríquez dice, ¿cómo se malpasa el staff? Aunque no lo que eran el día de ayer, desaparecieron, nadie se quiso quedar la sopa de verduras. Yo creo que era... ¿por qué? Porque era sopa de verduras. Carmina Yeppis dice, se me antojó los Chili Beans, los voy a preparar el fin de semana. Dulce Giovanna, gracias por tu saludo. Leticia Salazar, dice... Ahí pueden ver el comentario en Facebook. Muchas gracias Leticia por su comentario. Zulet Mendivil, ya estamos de nuevo a las 22.30 horas en la repetición. Me están diciendo que si todavía continúan los debates, no, ya se acabaron. Ya estamos en la normalidad, volvimos a la normalidad. Gloria Luz Terán dice que me pasa la verdadera receta del pozole de trigo. Gracias Gloria Luz, la voy a poner en práctica. No tenemos que ir a un corte, regresamos. No tenemos que ir a un corte, regresamos. Otra de las maravillas gastronómicas de la costa ecuatoriana es la cazuela de pescados, que se compone de camarones, pulpo, cualquier clase de pescado, calamares, mejillones, plátanos, mantequilla de maní, cilantro, cebolla, pimiento, tomate, ajo, comino, achiote, sal, jugo de limón y la siempre presente pimienta. Cuando ya tienen listos todos estos exquisitos ingredientes, lo meten al horno para después sorprender a sus comensales. Ya regresamos a la cocina de fusión, recuerde las formas de comunicación, 236-5770-01-800-TELEMAX. Y tengo de este lado una llamada. ¿Qué tipo de cuchillo utilizas y dónde lo puedo encontrar? Es un cuchillo de chef, así le llaman generalmente. Es de hoja ancha y lo puedes encontrar en una tienda que está en un mall por el paseo del río, por el vado del río, contra esquina del cine, adentro, ¿sí? Contra esquina del, ahí está, del, ¿cómo se llama? Contra esquina del cine, ahí está la tienda, es una tienda de utensilios, de cocina, navajas, mochilas. Es caro pero vale la pena, lo vas a tener de por vida ahí en tu casa. Vamos a empezar a preparar esta coliflor gratinada, ¿sí? Vamos a cortar la coliflor en cuatro y después la vamos a rebanar para que quede de esta forma, ¿sí? Estamos como que sacando una radiografía de la coliflor. Que parece cerebro, a lo mejor por eso no les gusta, ¿verdad? A muchas personas. Es como una radiografía de la coliflor. Y esta radiografía la vamos a pasar unos minutos por agua hirviendo con sal. Nada más para quitar las impurezas, se le quita un poco el aroma que pudiera ser desagradable para muchas personas, ¿sí? Vamos a ponerla unos minutos ahí. Y vamos con la canción del día de hoy de una vez. La canción del día de hoy es una canción que me recuerda a la universidad. Fue famosa cuando yo estaba en la mitad de la carrera de periodismo. Natasha Beringfield. Creo que se lo pronuncié bien. Vamos a hacer ahora la costra de esta coliflor gratinada. Sí, lleva costra como si fuera un pa y la receta es como muy estadounidense porque va a llevar pan molido en la parte de arriba, ¿sí? Y para esta costra vamos a utilizar cebolla. Una cebolla que por supuesto es de distribuidora de frutas y verduras almenta. En pantalla están apareciendo los teléfonos, la pueden encontrar en Agua Prieta, en Cananea y no significa que solamente le vayan a surtir a Agua Prieta, Cananea y Hermosillo. La van a surtir hasta donde usted se encuentre, puntos circunvencinos, ahí le pueden llevar la fruta y verdura de calidad. Llámela a Manuel Almenta, los teléfonos aparecen en pantalla. Vamos a poner la cebolla, vamos a poner pan molido, vamos a agregar también parmesano. En alguna ocasión hicimos una costra parecida, ¿sí? Pero no llevaba la cebolla esta que estamos utilizando. Vamos a agregar bastante perejil, un poco de pimienta. La sal no va a ser necesaria porque el parmesano tiene sal, ¿sí? Voy a agregar más perejil para que pinte más. El parmesano tiene sal, el pan molido tiene una poca de sal también, así que no hay necesidad de agregarle sal. Vamos a reservar esto por acá y ahora vamos a rebanar las salchichas, no sé qué traigo contra la pimienta en esta semana. Vamos a rebanar las salchichas, pueden ser de pavo. Yo preferiría que fueran de res o de una mezcla de cerdo con res. Hay una marca que tiene nombre de persona, Oscar, que son buenas salchichas. Son las que utilizan en los cines, de hecho, para hacer los hot dogs. A mí me gusta bastante. Tenemos en Telemax una promoción. Yo ya estoy desesperado porque sea 8 de julio. El 8 de julio va a ser el último día que se presente este espectáculo. Y por supuesto que yo voy a estar ahí. Con el favor de Dios voy a estar ahí, pero usted puede estar de manera gratuita. Solamente tiene que marcar el 236-5770 y puede irse, va a tener la posibilidad de irse hasta Phoenix, Arizona a ver Circus Soleil. Circus Soleil es uno de los espectáculos circenses con más trayectoria en el mundo, famosísimos, con excelente música, música en vivo. No es un espectáculo donde va a haber camellos, elefantes y payasos, los típicos payasos que conocemos. Es un circo que le va a mostrar actos de acrobacia impresionantes, efectos especiales, una coordinación que lo va a dejar con la boca abierta. Y descubre Phoenix y Telemax hacen posible este viaje. Solamente tiene que marcar el teléfono que aparece en pantalla, anotarse y va a poder ser acreedor de un viaje. Hay dos paquetes. El primero incluye limusina para transportarse hasta el show, hotel, cena de lujo, también hay unos souvenirs VIP y esto puede ser suyo. O si no, hay otro paquete que incluye las entradas, un paquete de souvenirs, el hospedaje y una cena. Así que empieza a comunicarse si todavía debe el regalo del día al padre. Aquí está la oportunidad de poder cumplirle al papá sin tener que gastar un solo peso. Vamos a poner tocino. El tocino está ahumado y por consiguiente no necesita de mucha cocción. Lo vamos a poner así crudo y va a ser la parte grasosa de esta coliflor. Vamos a tomar un refractario y con papel le voy a untar mantequilla. Voy a hacer dos versiones. Voy a hacer una individual en un tazón y obviamente en ese mismo tazón se serviría, no habría que estar sacando del refractario. Voy a ponerle mantequilla al tazón. Lo mismo voy a hacer con el refractario. Vamos a un corte. Ya tenemos la receta en pantalla de esta coliflor gratinada. Vamos a ocupar una coliflor en trozos, también salchichas rebanadas, cuatro tiras de tocino en trocitos, dos cucharadas de cebolla finamente picada, dos dientes de ajo, dos tazas de crema, una taza de queso parmesano, tres cucharadas de perejil, mantequilla y una taza de pan molido. El ajo lo puede poner dentro de la mistura que hicimos con pan molido. Y voy a empezar a armar este refractario con col, para hacer la col gratinada. Voy a incorporar las salchichas junto con la coliflor. Lo voy a poner en un refractario más grande, para que quepa la costra y la crema. El tocino se va a, obviamente, va a desprender su grasita deliciosa. Vamos a poner, y se va a incorporar con la crema. Yo no agregaría sal, tiene bastante sal a salchicha, tiene bastante sal al tocino, tiene bastante sal a costra que vamos a agregar de parmesano. Si quiere, al final, arriba podemos poner unos trocitos de mantequilla. Y, obviamente, esto va a ir cubierto con vitafil o con plástico, para ponerlo en el horno. Lo vamos a cocinar hasta que la salchicha y el tocino se vean así como que cocinados o haya hervido por lo menos unos 10 minutos. Cada tira de tocino en el microondas tarda un minuto en realizarse. Si usted nunca había hecho tocino en el microondas, créame que es facilísimo. Pone el tocino en medio de dos servilletas en un plato y lo mete un minuto. Es el promedio según las temperaturas de los microondas, pero es un minuto por tira, va a quedar planita, tal y cual la venden los restaurantes. Y, además, la servilleta va a absorber la grasa. Así que, ahí está el tip. Espero que nunca se lo había platicado, pero yo cuando cocino tocino, lo hago así en el microondas. Esto va a ir envuelto con plástico. Y va a ir al microondas. Yo ya tengo la porción individual en el microondas, se está preparando. Y ahorita se la voy a presentar para que vea cómo queda. Por lo pronto, vamos a la sección de técnicas de cocina. Va a ver qué interesante está. La técnica de hoy es cómo utilizar los quesos. Saca los quesos de tu refrigerador por lo menos una hora o dos antes de servirlos. Es muy importante que el queso tenga temperatura ambiente al momento de comerlo para poder apreciar sus aromas y textura. Conserva los quesos dependiendo de la etapa de añejamiento en que estén cuando los compras. No compres queso fresco que no vayas a usar en el lapso de una semana. Siempre prueba un pedacito del queso que vas a comprar. Para crear un buen plato de quesos, elige de tres a siete diferentes tipos, uno de cada variedad, duro, semiduro, blando, azul, de cabra y pastas untables. Ya regresamos a la cocina de fusión. Quiero hacerle una recomendación. Para acompañar esta poliflor gratinada, tengo de este lado un sobrecito de cebada, y la vamos a incorporar en esta jarra. Recuerde que esta cebada es el pretexto perfecto para unir a la familia en torno a la mesa, disfrutar de una bebida que acompañe a los alimentos y sobre todo va a ahorrar tiempo. ¿Por qué va a ahorrar tiempo? Porque no necesita abrir latas de leche evaporada, sacar medidas de azúcar, agregar vainilla o canela. Todo queda listo solamente añadiendo el sobrecito que usted va a ver ahorita en pantalla, que lo puede encontrar en Santa Fe, Super El Rosal, Comercial Sazueta, ahí está la cebada. También hay lo chata, ya se la he mostrado. Y como se lo he dicho en otras ocasiones, la calidad es la misma que tiene la salsa Gonshu. Es de la familia de salsas Gonshu. Así que búsquela, créanme, es deliciosa. La cebada tradicional está dentro de esta jarra, debido a que cuando hicieron las pruebas, me contaba Javier, dieron a probar a señoras, señoras que tienen costumbres arraigadas, e hicieron los cambios hasta que las señoras estuvieron de acuerdo en el sabor para que esta tuviera un aroma y un sabor tradicional a la cebada original. Ya de ese lado tengo el bowl. Miren, así es como queda... Hay que tener cuidado con el vapor, ¿no? Miren, si se fijan, queda la parte crocante aquí. Miren cómo se hace la costra de parmesano. Miren, si se alcanza a ver. Ahí está. Es la presentación individual del platillo. Voy a ponerle unas hojitas de la... de la misma... de la misma poliflor. Ahí está el platillo de este día, obviamente acompañado de una cebada. Daniela. Va a saber deliciosa. Me voy a ir a otro lado del estudio, tengo saludos que enviar. Gracias a quienes se han comunicado a través de Facebook. Me quedé pendiente con los saludos a... Lilia Camarena. Buen provecho. Pásame la receta de ensalada de betabel con mango. Hace otro día comentaba que había cenado ensalada de betabel con mango. Es mango picado con betabel picado. Unas gotas de limón, vinagre de manzana y listo. Daniela Yvonne, saludos. Saludos para ti también, Daniela. Gracias por comunicarse. Dalí. Dice que se veía rico el platillo de la sopa de gallina. La hicimos esa la semana pasada. Sí, sí estaba rica, muy espesita, suculenta. Ana Corona dice que las mejores hamburguesas del Mocillo no son las que yo comenté a través de Twitter. Son unas que se llaman, bueno ahí está el nombre, sobre Boulevard Morelos. Tendré que ir a visitarlas. Y Sayed Valenzuela, ¿me podrías enviar un saludo por favor? Y a Rocío, que ella prepara cosas muy ricas también. Nos tenemos que ir mañana a unas chuletas ahumadas en salsa de mostaza de Dijon. ¡Suscríbete al canal!